La belleza intelectual, la belleza de carácter y la belleza física empezaron a dar vergüenza y eso fue lo malo. Ok. Si eres excesivamente inteligente, eso es malo. Excesivamente de carácter, de magnánimo, de virtuoso. Espérate, hazte chiquito. ¿Y por qué se ocurrió esto? Compadre, estás haciendo preguntas grandes. Pero échame así una respuesta. Ok, ¿por qué? Porque nos brincamos unos 500 años después. ¿Antes o después? Después, después en la época, en Roma. Ok. ¿Después de los griegos? En el imperio romano. Sí, por supuesto. ¿Después de los griegos? Sí, perdón. Después de los griegos, este, como 400 años después. Sí, pero 500 años después de 1800, pues todavía no llegamos, ¿verdad? No, no, no. Sí, 100%. Este, del negativo 400... Al 100. Al 100, exactamente. 500 años después. Entonces, en el imperio romano, básicamente parte con la religión pagana, que sería politeísta, muchos dioses, todo esto. De pronto surge una nueva religión, una nueva religión que se llama religión cristiana, católica, que es un solo dios. La idea de un solo dios, de hecho, viene de Aristóteles. Ok. Pero eso es otra conversación. ¿Por qué? No, pues déjame contestar una. Aristóteles llega a un fin último de que todo debe surgir de algo. Debe haber una, un, 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 algo que dio inicio a todos los algos. Un dios de dioses. Un dios de dioses. Regresamos al politeísmo. Regresamos al politeísmo. Entonces surge una religión nueva, que primero era ilegal. Era ilegal ser católico, cristiano. La religión católica, y eso es lo impresionante de la religión católica. En cien años, en un siglo, pasó de ser ilegal, a ser legal, a ser la única permitida. Sí. Cien años. O sea, la campaña de marketing de la religión estuvo cabrón. No sé. La parte evangelizadora del catolicismo es algo que, bueno, no sé si no tenía precedentes, pero hablando, o sea, poniendo ese ejemplo que acabas de decir. Su marketing es, aceptamos a todos. Mándanos a los leprosos, mándanos a los, todo, 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 todo. Mándanos a los buenos, somos los buenos, todo. Hubo un tipo de, y eso se reconoció hasta Nietzsche. Nietzsche, en el siglo XIX, reconoció la transvaloración de los valores. La genealogía de la moralidad, Genealogy of Morality, que es una filosofía continental, pues mucho más complicada. Que es la transvaloración de los valores. La transvaloración de los valores es, básicamente, una forma fácil de explicarla, y luego te doy la más técnica. La forma fácil sería decir, define bueno. ¿Qué es bueno? ¿Ok? Entonces, y Nietzsche se dio cuenta que hay dos grandes tipos de definiciones de lo bueno, del bueno. ¿Ok? Está la elite, ¿cómo lo define? Y están los que no están en la elite. Digamos, condiciones privilegiadas y condiciones no privilegiadas. Ambos padres le dicen a sus hijos, hijo, sé bueno. ¿Ok? El rico, llamemos, el rico le dice, hijo, sé bueno, sé fuerte. ¿Ok? De condiciones privilegiadas. El de condiciones no privilegiadas le dice, hijo, sé bueno, sé bondadoso. ¿Ok? Entonces, para un tipo de ser humano estructurado en la elite, este, bueno significa ser fuerte. No te dejes, sé bueno, sé fuerte, sé firme. ¿Ok? Por otro lado es, sé bueno, sé bondadoso. Comparte, convive, o sea, dale a los demás. Todo eso sería lo bondadoso. Esa sería la forma fácil de responder lo de la transvaloración. ¿Por qué? Porque... O sea, la transvaloración es la diferencia de un mismo valor en distintas clases sociales. Sí, sería una transformación. Ok. Como los cristianos y los católicos no lograban tener lo que tenía la elite, entonces, ahora eso es lo malo. Por ejemplo, si yo no puedo tener lo que quiero, entonces tengo que ser paciente. Ahora, los buenos son los pacientes. ¿Sabes? Sí, sí. Ay, híjole, me encantaría tener lo que sea. No lo puedo tener, entonces, ¿sabes qué? Los buenos son los que se esperan. Vamos a cambiar la historia. Como el concepto de humildad, ¿no? Es muy similar. El concepto de humildad que se asocia a gente de escasos recursos se vuelve también un adjetivo positivo para una persona. Cien por ciento. Ok. O sea, es que no es necesariamente invertir. Ya te entendí. Es transvalorar. Ajá. O sea, cambiaron valores. Algo significaba y ahora significó otra cosa. Sí. Y se tardó muchos años. Pero el tema es, eso, o sea, la gran conclusión de Nietzsche, digo, hay muy... No, hombre, podemos hablar, vato, podemos estudiar 20 años a Nietzsche. Sí. O sea, neta. Pero una de las cosas importantes es el ascetismo. Asetismo es lo de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso es glorificar el dolor o hacernos menos en fin de llegar a algo más grande. Ok. Entonces es, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con este cambio de narrativa de decir que el que menos tiene el que más sufre acaba siendo el atributo más positivo, ¿no? Porque tiene que ver con esa... De que ustedes tienen un chorro de cosas, nah, pero esos son los buenos son los que no tienen nada. Son los que sufrimos un chingo y acaso hablaron... Esos son los buenos. Los malos son los, ¿sabes? Y está bien complicado porque ni siquiera es popular hoy en día decir tal cosa. Es controversial decir tal cosa. Pero hasta la fecha sigue siendo cierto. 100% cierto. 100% cierto. Pero son los viejos valores a los nuevos valores y a la inversión y la perversión ahí de qué es lo bueno, ¿sabes? Entonces este tema del ascetismo, de que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, hace una analogía muy rara. Por ejemplo, el pecado original, ¿no? Según esta nueva religión, estamos volviendo a Roma. Sí. Volviendo a Roma antigua en el año 100. Esta religión nueva pensaba que todos nacen con un pecado original. Todos nacen manchados, malos. Y la percepción en sí del ser humano tiene una perversión. Que los seres humanos son malos, o sea, son asqueros, son pervertidos, tienen un montón de pecados y todo. Entonces, si algo malo lo haces menos, esto es bueno. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, al hacer algo malo menor, eso es bueno. Entonces, automáticamente esparce la idea de que si eres humano, hazte menos. Hazte, hazte, avergüénzate de ser quien eres. Hazte más chico, escóndete. Incluso está presente hasta en los mandamientos. El temor de Dios es un achicamiento del humano de aceptar que es un ser imperfecto, que está manchado por el pecado original. Exactamente. Entonces, esa es la iniche, fue el que desenterró esa, hizo un estudio impresionante hacia atrás. Es un estudio genealógico y filológico. Estudió lenguaje y estudió textos y se metió a muchas cosas. Y sacó mucha evidencia de que eso era el caso. El caso es que, pues muchísimas personas piensan que son menos de lo que son. Nietzsche al revés. El Ubersmensch, la idea de Ubersmensch de Nietzsche es, más bien, estemos orgullosos de las grandes capacidades que tenemos. De la belleza que tenemos. De lo que podemos llegar a ser. Esforcémonos en avanzar y en desarrollarnos y sin miedo. ¿Y por qué estar avergonzados de algo bueno, de algo constructivo, de algo poderoso? Que lo de Nietzsche se acaba volviendo un revisitamiento de las ideas que estábamos hablando ahorita. De Platón y Aristóteles. De Platón que ejercitaban en bolas y buscaban este... Exacto.